Iniciamos de inmediato con las noticias. Los pobladores han denunciado la masiva muerte de cocodrilos, esto en San Manuel Cortés. Nuestro equipo de la zona norte se ha movilizado hasta este sector para responder a una serie de preguntas. ¿Quién los mató? ¿Hubo mano criminal o no en este hecho? Mariela Manzanares en directo nos informa. Muchas gracias y buenas tardes. Estamos en ese momento en San Manuel Cortés, tal como se ha mencionado en el estudio central. Imagínese usted, se ha generado la muerte de al menos 40 cocodrilos en este sector. Una cifra que ha alarmado, ya que trabajadores de esta cocodrilera han asegurado que usualmente cuando hay muerte, tende a ser de 1 a 2 al año y ahora en un fin de semana fueron cerca de 40. Conversamos en ese momento con don José Melara, quien trabaja en ese negocio, don José. Pues, ¿qué se maneja que pudo haber causado la muerte de 40 cocodrilos? Pues, si nosotros tal vez pensamos que fue una mano criminal porque, como dijo usted, nunca se había dado esa cantidad de animales. Es alarmante eso, pues, de haber esa cantidad de animales muertos. Bueno, fue cuestión de segundos que ustedes se dieran cuenta el sábado en la mañana y son 40 la cifra. Sí, en la mañana alimentamos y ya por la tarde nos avisaron el guardia, los vidos, que estaban muertos y los sacamos. Y si hubiera sido por la comida se hubieran muertos todos los demás, la más pileta, pero solo en la pileta 25 hubieron esa cantidad de 30 y 10 en la área reproductora. Se estima que hay invasores en esta zona que están tratando de desalojar a quienes laboran aquí y, por supuesto, afectar a los cocodrilos. Sí, estamos rodeados de campesinos aquí por todos lados, aquí son los campesinos. ¿Qué información le han brindado autoridades en torno a este caso que, por supuesto, los está alarmando a ustedes como trabajadores? Pues, no, ellos, los campesinos nos han dicho que los van a sacar de aquí, que ellos son los dueños y que aquí no tenemos nada que hacer nosotros. Pero nosotros, como yo les he dicho a ellos que nosotros hemos mandado, solamente venimos a cubrir los requisitos que nos mandan a hacer y ahí que se entiendan ellos con los dueños de las propiedades. ¿Ya habían generado algunas otras acciones o esta ha sido la más fuerte, don José? Sí, esta es la más fuerte. Anteriormente, lo que había hablado, todas las válvulas de piletas se las habían robado y tuve que volverlas a instalar porque si no tenemos agua aquí estos cocodrilos se los mueven. Entonces, básicamente querían dejarlos deshidratados, dejándolos sin agua al hurtar 36 válvulas en las 36 piletas que hay aquí. Sí, todas, toditas se las llevaron. Yo tuve que trabajar un sábado y domingo todo el día para poder tener agua el día lunes. Hace como unos dos meses ocurrió eso. Y ahorita con esos 30 cocodrilos que murieron ahí deshidratados. ¿Cómo reaccionan ustedes con estas acciones tan lamentables? Pues, si todo, bueno, yo que tengo 36 años, más bien estos animales los tomo como que más bien fueran parte de la familia. La familia da lástima y da no que hacer. Y la verdad, yo pido que las autoridades colaboren, pues, porque los animalitos no hacen daño. Ellos están encerrados y nosotros aquí los cuidamos como cuidar mejor que a un ser humano. Los tratamos bien, los alimentamos y para eso nos pagan a nosotros. ¿Esperan ustedes, don José, que hayan medidas fuertes para esas personas que están haciendo estas acciones? Así es. Ojalá haya en el paradero más bien de esa persona que le hizo ese daño a los animalitos. Porque tal vez ellos creen que los hacen el daño de nosotros y la verdad es que a nosotros no nos hacen daño. Los animalitos son inocentes. A ellos sí les hicieron los daños porque imagínense, los mataron. Son animales que están en peligro de extinción. ¿Cuál es el impacto que genera a esta cocodrilera que haya esta masiva mortandad? Pues sí. Yo creo que los rocetals más bien se van a sentir como desaicionados, pues, porque imagínense tantos años de cuidar. Es un lireo, esos animales, estarles dando comida, aseo, vitaminas, esparasitantes. Todo eso se trata a los animales aquí y pasar eso. Don José, ¿ustedes están preocupados de que al haber tanto cocodrilo muerto, el trabajo de ustedes pueda peligrar? Así es. Todo eso lo hemos puesto nosotros a pensar, pues, que podemos quedar hasta en trabajo. Y imagínense que nosotros aquí éramos bastante, éramos 36 trabajadores, ahorita solo hemos quedado 4. Y con esto es tremendo. Ya escucharon ustedes de 36 empleados a 4 han pasado y ahora que se ha registrado, pues, esta cifra alarmante, 30 cocodrilos en las piletas y 10 en las áreas reproductoras, sumando 40 cocodrilos que han muerto. Esto a raíz denuncia a don José Milara por mano criminal de campesinos invasores en la zona de San Manuel Cortés, sobre todo en esta cocodrilera continental, en este sector. Lamentablemente lo que acontece, esperamos que las autoridades puedan brindar una pronta solución. Con ese informe nuevamente, a lo estudio con ustedes.